Gracias, licenciada Cecilia Raquel Mejía, televidentes y oyentes, un gusto saludarles. Así es, continuamos en el sector de Upare, la montaña de Upare, donde este incendio ha permanecido por más de 38 horas. Y gracias a Dios mencionar que ya han llegado helicópteros que se están encargando de lanzar agua donde están las llamas y apagar las mismas. Observan imágenes a esta hora totalmente en directo que las proporciona mi compañero Alan Velázquez. Vea usted, gracias a Dios ya han llegado dos helicópteros que han sido puestos a la disposición para combatir este incendio. Y hemos observado en reiteradas ocasiones, alrededor de cinco minutos está llegando, son dos helicópteros, alrededor de cinco minutos llegan los mismos. Y esto sin duda alguna está ayudando a que las llamas puedan bajar un poco. Mire usted, son imágenes totalmente en directo cuando estos dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Honduras han llegado aquí, a la montaña de Upare, a combatir este incendio que ha estado o ha permanecido por más de 38 horas y que tiene preocupada a las personas de este sector. Mire, es así como continúa la situación, son dos helicópteros los que han sido puestos a disposición para esta buena labor y nosotros lo aplaudimos. Era la petición que hacíamos en HSH desde horas muy tempranas y gracias a Dios las autoridades han decidido enviar. Mire, imágenes en directo que usted observa desde este sector cuando se nos está terminando el bosque, la mano criminal sigue haciendo de la suya y quemando. Mire usted cómo continúa el incendio, pero gracias a Dios estas unidades, estas unidades aéreas, pues han venido a ayudar bastante. Se va una en dos, cinco minutos, regresa la otra y así sucesivamente ambos están haciendo el trabajo. Y yo veo avances, déjenme mencionar que donde hemos observado que están llegando a lanzar el agua o a rusear el agua, se ha observado que está bajando un poco las llamas, ha bajado un poco las llamas y eso es de aplaudir a las Fuerzas Armadas de Honduras, gracias a todo el equipo que anda trabajando, porque es importante mencionar que también se han sumado elementos del Cuerpo de Bomberos, de ICF, de nuevo decimos, de las Fuerzas Armadas de Honduras y pues gracias a Dios esto está bajando. No en totalidad, compañeras, no en totalidad, pero sí ha bajado en comparación a como estaba en horas de la mañana que transmitíamos desde el mismo sector. Y algo que decir es que a medida que ha pasado el día, el sol más fuerte y esto pues hace que pueda aumentar el incendio, pero gracias a Dios estos dos helicópteros están trabajando en el lugar, están llegando y eso es lo que queremos, eso es lo que queríamos y ya se está cumpliendo cuando en esta montaña de Upare, recordemos que hace varios años aquí fue donde lamentablemente cuatro militares perdieron la vida, también se menciona que cinco personas del SANA que trabajaban combatiendo un incendio como estos y qué bien que no se deje, que no se deje expandir porque de lo contrario, imagínense, la situación se complica tanto para las personas que están en el lugar porque hay una fuente de agua bastante cerca y que el lugar donde más le afectaba a la misma fue apagado ayer de esta misma manera. Ayer únicamente fue un helicóptero el que estaba, hoy ya fueron dos y pues gracias a Dios que están haciendo todo el trabajo correspondiente. Es alrededor o hay mediaciones de la academia militar donde se está desarrollando este tipo de actividades que sin duda alguna están pues colaborando mucho. El incendio sí permanece, donde han lanzado bastante agua, hay humo porque eso es lo que provoca cuando cae la misma y ojalá esto se pueda combatir en su totalidad. Mire usted, es así como está a esta hora del día la situación en este sector y nos alegra mucho que ya hayan llegado estos helicópteros para combatir las llamas que realmente estaban haciendo mucho daño en el sector. Una noticia que desde ayer en HCH le hemos dado prioridad haciéndole el llamado a las autoridades. Aquí mire por ejemplo, durante hemos estado transmitiendo, usted observó que llegó una de las unidades aéreas y aquí viene la otra. Para que usted vea que el trabajo, gracias a Dios, sí se está haciendo y están utilizando el mecanismo correcto porque vemos que lo están lanzando en donde es necesario. Ahí viene otro, ahí viene el otro helicóptero, en total hacen dos y de esta manera es como se sigue trabajando en este incendio. Las llamas continúan, ustedes pueden observar al fondo cómo aún está continuando la situación o siempre hay llamas, pero ahí viene el helicóptero. Mire usted, otra de las unidades, otra de las unidades, imágenes que usted observa totalmente en directo a través de la pantalla de HCH Televisión Digital. Y mire, qué bueno que las autoridades pues llegaron al lugar y están haciendo esto porque la entrada ahí es bastante complicada. A medida de que el incendio se va expandiendo es bastante complicado y de repente puede ocasionar problemas a quienes lleguen y es por ello que se ha utilizado este mecanismo. Mire, es eso lo que se está dando cada cinco minutos. Cada cinco minutos un helicóptero son dos, mientras uno va a la represa de los laureles a traer agua, el otro ya ha llegado y así es como están combatiendo este incendio que ya lleva varias horas en esta montaña de Upare Francisco Morazán y que ha sido provocado, según lo que se informa hasta el momento, por mano criminal. Mire, mire usted lo que está sucediendo, gracias a Dios, que ya han llegado estos dos unidades aéreas y que están haciendo el trabajo correcto para poder combatir este incendio que se ha generado. Reiteramos, desde ya varias horas anoche estuvo el miedo, la zozobra de las personas de alrededor, pues no es para menos, observaban las llamas, pero gracias a Dios hoy ya han llegado autoridades y vamos a estar aquí para seguir informando. Alan Velázquez me acompaña en cámaras y por supuesto nuestro compañero Walter Valladares que ha estado durante toda esta jornada dando cobertura a lo que aquí se está desarrollando. Vamos a regresar a estudios principales, más adelante más contactos de lo que sucede aquí con toda la intención de salvar la vida de todos. Regresamos a estudios centrales. Gracias Enrique y vamos ahora...